que estará a cargo de Alain Fuentes, educador financiero y agente de seguros para Transamérica, Nationwide, Everest, ¿es Boya o Boya? Sí, Boya. Boya, Pacific Life, United Health, Blue Cross y Blue Shield, entre otros. Como ustedes saben, la crisis provocada por la propagación del COVID-19 ha hecho que las economías del mundo se contraigan sustancialmente. La economía de las familias se ha visto fuertemente impactada con una reducción en los ingresos mensuales, desde el aumento del desempleo y el confinamiento. Incluso quienes cuentan en este momento con un empleo estable y con ingresos deben medirse en sus gastos y reenfocar la administración de las finanzas familiares ante la incertidumbre económica actual. Pero, ¿cómo se hace esto? Para esto contamos con nuestro experto invitado, Alain Fuentes, a quien presento brevemente. Alain Fuentes es un educador financiero que dicta talleres de finanzas a la comunidad latina. Es parte de la campaña de educación financiera, la cual lo faculta a impartir seminarios y charlas en todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Como ya lo dijimos, es también agente de seguros y representa compañías como Transamérica, Nationwide, Everest, Boya, Pacific Life, United Health, Blue Cross, Blue Shield, y entre otras. Dentro de World Financial Group, ha obtenido diferentes reconocimientos como el mejor agente de ventas en múltiples ocasiones. Como líder comunitario, ha sido nombrado empresario del año por la Organización Excelencia Empresarial Hispana en Estados Unidos, Dallas, Texas, en los años 2015, 2016 y 2017. Actualmente, como ecuatoriano, fue nombrado presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Dallas-Fort Worth. Aprovechen lo que nos va a compartir Alain, porque él ha preparado su charla en base a la realidad que se vive en Ecuador. Les queríamos pedir que, por favor, al final de su exposición, nos den el chance de contestar a sus preguntas, porque sabemos que van a surgir algunas inquietudes por ahí, ¿sí? Pero para que esta charla tenga su continuidad y no se pierda el hilo, pues, vamos a darle respuesta al final. Como ustedes han visto, ahí hay un chat y ahí nos tienen que hacer llegar las preguntas. Les pedimos que, por favor, apaguen sus micrófonos, porque a veces estamos distraídos y se pueden escuchar cosas que no tenemos por qué oír. Y lo que nos interesa es escuchar a Alain y aprender de él. Una cosa más es que procuremos poner mucha atención a lo que él nos va a compartir, porque en este momento eso es lo que más nos conviene, saber cómo manejar nuestras finanzas, ¿sí? Muchas gracias. Sáquenle provecho a Alain al final, cuando respondamos a sus preguntas. Gracias. Alain, adelante. Muchísimas gracias, Rebeca, por su presentación. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que a través de los últimos años he estado haciendo, pues, realmente aquí en Estados Unidos, donde me radico hace 18 años, pero igual no he perdido contacto con Ecuador. Todos los años hemos tenido la oportunidad de estar allá. Tenemos familiares, amigos, ¿verdad? Compañeros de universidad, de escuela. Entonces, estamos al tanto de la realidad, de lo que está pasando en Ecuador. Y, pues, gracias por esta oportunidad de invitarme y poder compartir un poquito este conocimiento que tengo. Y espero, pues, de que para algunos sea de mucho provecho. Como lo mencioné hace un momento, pues, o como bien me introdujo la señora Rebeca Maldonado, mi nombre es Alain Fuentes. Acá en los Estados Unidos, soy educador financiero. Estamos trabajando con una campaña nacional. Y eso es algo que, cuando tuve la oportunidad de unirme a esta campaña, ya hace siete años atrás, yo pensé en mi país. Y dije, ojalá que algún día se dé la oportunidad para poder también hacer una campaña masiva de educación financiera. Porque, como lo vamos a ver a través de mi presentación, la única forma que podemos salir de la situación económica en la que hemos estado, en la que estamos, y en la que podríamos estar, es con un poco de educación financiera. Entonces, esto me conmovió a prepararme. Y acá en los Estados Unidos se está trabajando con la comunidad latina. A nivel general, hay muchos ecuatorianos ya en todos los Estados Unidos aplicando estos conceptos que los están ayudando a alcanzar su libertad financiera. Entonces, me pareció muy oportuno y muy gratificante esta invitación para poder hablar un poquito de cómo manejar las finanzas en tiempos de pandemia. Entonces, espero, pues, que... Yo sé que van a haber preguntas, pero, pues, al final, si gustan, o si no, también pueden tener mi email o mi número de teléfono directo a través del WhatsApp. Y podemos, con mucho gusto, pues, darles mayor información. Sería un placer. Entonces, sin más preámbulos, pues, voy a... Vamos a comenzar. En la presentación voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, el tema que nos trae el día de hoy es cómo manejar las finanzas en época de pandemia. Y, por supuesto, esta institución que estamos viviendo nos abre las puertas a oportunidades y desafíos. Entonces, tenemos que abrir la mente. Tenemos que, pues, no caer en pánico. Sí, si bien es cierto, la situación no es la mejor para la gran mayoría. Pero los que quizás tenemos la posibilidad de no estar en una situación crítica, tenemos que pensar cómo ayudar, ¿verdad? A los que no están en una situación muy favorable. Entonces, eso nos da oportunidades. Por supuesto, enfrentando estos desafíos en los cuales estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Esta pandemia, ¿qué es lo que está trayendo? ¿Cuál es el común denominador o lo más fuerte que estamos viendo? Es, por ejemplo, la pérdida de empleos. A nivel mundial, las tasas son extremadamente altas. Estaba revisando un poco las estadísticas en Ecuador y, sin embargo, veo que hay un 4.28% de desempleo, que es un incremento muy bajo en relación a un 3.90% que había el año pasado. Entonces, aunque hay un desempleo, no se ha disparado una magnitud tan fuerte como está sucediendo, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, donde el índice supera los 40 y ya sacándose a 50 millones de personas desempleadas. Aunque para la cantidad de población del Ecuador se anunció en el mes de junio del 2020 un millón de ecuatorianos desempleados. Una cifra bastante alta y que tenemos que considerar. También estamos hablando de cierres de negocios por la situación como está. Las cifras en el Ecuador son un 25%. El 25% de empresarios o emprendedores han tenido que cerrar sus negocios. Entonces, son cifras que tenemos que tener en consideración para darnos cuenta que hay una realidad, que está sucediendo algo y que no lo podemos dejar pasar a la ligera. También el tema de los profesionales, pues a todo esto afecta. Si hay negocios cerrados, si hay empleos que están cerrados, por supuesto también hay profesionales que no pueden ejercer en diferentes áreas. Entonces, esto es algo en sí que ha traído en primer frente, ¿verdad? Esta pandemia. Tenemos que darnos cuenta, identificarlo y de esa manera poder luchar en contra de ello. Ahora, esto nos está provocando un desequilibrio financiero y es por ahí donde vamos a conectar esta situación con las finanzas. Porque al fin y al cabo, todo induce o se conduce hacia las finanzas, el área financiera. Es por eso que tenemos que hacerle frente a esta pandemia y la recomendación a nivel mundial es con educación financiera. Entonces, tenemos que empezar a romper el mito. A veces nos enfocamos mucho en ciertos puntos, ¿verdad? Que no son los correctos. Ahora, si las finanzas se las logra estabilizar, podemos manejar muchas áreas en nuestras vidas. Una persona con unas finanzas estables puede manejar su familia, puede manejar su trabajo, puede manejar sus relaciones, puede manejar sus negocios. Entonces, aunque a veces sea un poquito difícil o duro decirlo, muchas personas pueden decir, cuando se habla de dinero, podemos caer en un tema como muy materialistas, pero la realidad es de que si no tenemos unas buenas finanzas, muchas o si no son todas las áreas de nuestras vidas, se pueden ver afectadas. Hay estadísticas que muestran que cuando las finanzas no van bien, ocurren divorcios. Cuando las finanzas no van bien, hay problemas con los hijos, hay problemas con la familia, hay problemas con las amistades. Cuando las finanzas no van bien, por supuesto, ¿qué va a pasar con los negocios? No va bien. Entonces, cuando las finanzas no van bien, las demás áreas se comienzan a desequilibrar. Entonces, si queremos poner en orden todas esas áreas, tenemos que poner en orden las finanzas. Y la única forma de poner en orden nuestras finanzas es con educación financiera. Como lo comenté hace un momento, ya otros países en el mundo han tomado acción en el asunto. Países un poco más desarrollados, ¿verdad? A nivel de Europa, a nivel de Asia. Acá también en el norte de América, en Estados Unidos, como lo he manifestado, existe campaña de educación financiera con las comunidades indias, árabes, asiáticas. Y ahora también estamos trabajando con la comunidad latina y estamos viendo ya con resultados el cambio en las economías de esas personas y de esas familias y en sus comunidades. Entonces, es algo que pues quiero invitarlos a considerar y podemos de esa manera aportar con toda nuestra comunidad. Bien, vamos a, para darnos cuenta de qué tienen que ver las finanzas, les he traído unos conceptos, ¿verdad? Básicos, pero quería que los consideremos para empezar a hablar del tema de cómo manejar las finanzas. Encontré este concepto que me pareció muy, muy acorde a la situación y dice, finanzas es un área de la economía que estudia cómo los agentes económicos, familias, cómo los agentes económicos, es un área, finanzas, es un área de la economía que estudia cómo los agentes económicos, estos agentes económicos son familia, empresas o Estado, toman sus decisiones financieras en condiciones de incertidumbre. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Hay una incertidumbre debido a la pandemia. Entonces, es importante entender cómo trabaja la economía en esta situación, en este tiempo de incertidumbre. Otro concepto también que me pareció muy oportuno traerlo es, finanzas se refiere al uso de los recursos monetarios, familiares y personales. ¿Y cuáles son los recursos monetarios? Son los gastos, los ahorros y las inversiones. Entonces, si se dan cuenta, básicamente el tema de las finanzas abarca lo que son gastos, lo que son ahorros, lo que son inversiones, o sea, los recursos monetarios. En este caso, podemos hablar de personales o familiares, pero también pueden llegar a empresas y a estados también, ¿no? O países. Entonces, ya que entendemos que las finanzas abarcan esa parte de lo que viene siendo recursos monetarios, vamos a empezar por un tema importante, porque si queremos hablar de cómo manejar las finanzas, estamos hablando también de deudas. Entonces, tenemos que entender primero que una persona que no tiene sus finanzas estables, y hablo como persona, pero también podemos hablar como persona jurídica en general, ¿verdad? Pero la parte de las finanzas es algo que tenemos que tenerlo controlado. Entonces, primero, manejar lo que vienen siendo las deudas, haciendo un balance de la situación. O sea, si la persona no está en una buena situación financiera, tiene que sentarse a hacer un, lo que se llama, un balance de su situación financiera. Una vez que ha determinado cuál es su situación, esa situación puede estar, si debe dinero, está en un déficit, y si tiene dinero ahorrado, está en un superávit. Entonces, esas son las dos situaciones que puede estar, un déficit o un superávit. Entonces, establecer dónde está. Ahora, en este momento me voy a enfocar en la persona que no está bien. Entonces, si no estoy bien, tengo que determinar una estrategia de pagos. O sea, porque una persona o organización o compañía, ¿verdad? o Estado o país que está endeudado, ¿cómo puede empezar a tener un desarrollo financiero? Nunca lo va a hacer. Yo no puedo estar endeudado y pensar en que voy a invertir, que voy a ahorrar, que voy a hacer planes, ¿verdad? con financieros, si estoy en una situación endeudada. Entonces, lo primero es determinar una estrategia de pagos. Ahora, a nivel mundial existen diferentes formas de cómo pagar las deudas. Me voy a referir yo aquí un poquito. en América Latina, está muy de moda un método que se llama el método bola de nieve que viene del inglés método Deprolab. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Voy a poner aquí más o menos un cuadro que he preparado como para darles una idea cómo una familia debe poner sus gastos, ¿verdad? Vamos a decir desde el más grande hacia el más pequeño. Entonces, primero se pone lo que es la hipoteca, cuánto se debe. Esto es un ejemplo figurativo, incluso un poquito más bajo de lo que se usa normalmente acá en los Estados Unidos, pero viendo los precios de las casas en Ecuador, viendo el endeudamiento de las personas, pues la verdad es que no está muy alejado de lo que está sucediendo allá. Entonces, la idea de este método bola de nieve o método de roll-up indica que tenemos que poner nuestras deudas desde la más alta a la más pequeña. Entonces, aquí pusimos un ejemplo de ponerle hipoteca a cada uno y se los voy a poner como si nunca habían escuchado este método bola de nieve que es el método más eficaz a nivel mundial para pagar las deudas. Va a poner su deuda de la más alta a la más baja, cualquiera que sea. Entonces, aquí pusimos la hipoteca o una línea de crédito que puede tener la familia si es un dueño de negocio, su carro, tarjetas de crédito que pueda tener y las famosas tiendas que también puede uno tener de ropa, ¿verdad? O tiendas pequeñas que existen. Entonces, ponemos en orden el balance total y sumamos todo. Entonces, ahí tenemos cuánto es lo que debo. También ponemos a un lado cuál es el interés que se está aplicando a cada uno de esos préstamos o tarjetas, ¿verdad? Entonces, para identificar cuánto es el promedio de la tasa de interés. Y luego ponemos también los pagos mensuales dependiendo del monto de, el pago mensual de cada uno de estos ítems, ¿verdad? Entonces, y determinamos al final cuánto es la mensualidad total que suman todos los pagos. Entonces, luego también ponemos el número de pagos restantes que quedan para terminar de pagar esa hipoteca. Entonces, la deuda, perdón. Entonces, establecemos la otra línea donde vemos la cantidad de pagos restantes y podemos determinar cuánto sería el total, no sumando cada uno, sino el mayor, el tiempo final donde voy a terminar de pagar. Y luego también se hace un cálculo de cuánto sería la deuda total en la que voy a terminar de pagar cada una de las cosas. En la casa con sus intereses, el carro con sus intereses, las tarjetas de crédito, en caso que pues me demorara haciendo un pago mínimo, ¿no? Entonces, eso me lleva al final de que puedo tener un estado de cuánto debo ahora versus todos los, más los intereses y más el tiempo que voy a pagar, cuánto terminaría pagando al total, cuánto terminaría pagando al final. Entonces, una vez que he identificado ya cuál es mi estado financiero, entonces voy a aplicar lo que se llama el método bola de nieve, que significa que a veces las personas se desesperan y piensan que quieren pagar todo en un solo mes y luego no hacen una buena estrategia y pagan una cantidad fuerte, al siguiente mes no les alcanzó el dinero, entonces tienen que volver a utilizar la tarjeta y viven en ese círculo vicioso donde no pueden salir de las deudas y es por no haber hecho una estrategia determinada. Entonces, si se fijan, por ejemplo aquí, habíamos visto que la cantidad de pagos totales en el mes era 2,186, o sea, la persona para pagar su casa, su carro y todos sus billes necesitaba un promedio de 2,186, entonces, y que de esa manera iba a terminar pagándolo casi en 30 años todas las deudas, ¿verdad? desde su casa a su carro y todas las cuentas, entonces, si le aplicaba 100 dólares nada más, como lo vemos allá abajo en el último lugar se le agrega solo 100 dólares extra cada mes, nada más, solo 100 dólares extra cada mes, entonces, ese efecto se lo conoce como efecto bola de nieve porque primero se aplica 100 dólares al primer mes y el pago mínimo de la tarjeta de la tienda 4 es 25 dólares, entonces sumaba 125, se lo aplico ese mes, entonces al siguiente mes ya debía 25 y así sucesivamente cuando eliminaba la deuda de la tienda 4, entonces al siguiente mes le aplicaba ya ahora los 125 a la siguiente que eran 25 se aplicaba 150 y así sucesivamente comenzaba a aplicar. Ahora, el éxito de este programa es no reendeudarme, sino que voy liquidando la deuda y todo lo que le aplicaba a la última deuda se lo aplico a la que sigue, la liquido, tomo ese valor y comienza ese valor a hacerse como una bola de nieve, comienza a crecer entonces inicialmente le aplicaba 125, luego 150, luego 176, luego 226 y así comienza a aplicarse el efecto compuesto del pago de este método bola de nieve y fíjense cuál es el resultado, el resultado es que lo que una deuda que estaba estipulada a terminarse en casi 30 años termina pagándose en la tercera parte, casi en 10 años, 11 años punto 8, logrando una reducción de intereses significativa, entonces, cada país tiene diferentes métodos, quizás aquí hayan personas que han estudiado economía, que han estudiado finanzas y pueden entender algunas recomendaciones, algunos planes que existen, pero esto es un método que se está utilizando y está teniendo muchos resultados a nivel de América Latina. Método bola de nieve, por supuesto, si alguno de ustedes lo ha visto por primera vez y no lo entiende muy bien, pues siéntese libre de contactarme y con mucho gusto le puedo dar más detalles acerca de cómo funciona el plan, pero es un plan que puede reducir a la tercera parte la deuda de una persona y ayudarlo a salir de deudas, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de alcanzar una libertad financiera, ese es uno de los retos de la pandemia. Ahora, podemos pensar, bueno, estamos en una pandemia y la pandemia es la que nos tiene así y esa es la mentalidad de muchas personas hoy en día, pero déjenme decirles que la realidad no es esa, la realidad es que la situación en la cual nos encontramos ahora es un efecto de las decisiones que hemos venido tomando en los últimos años, entonces, no es exactamente el efecto de la pandemia en lo que me tiene en una mala situación, sí, a lo mejor se me quede sin trabajo, no tengo ingresos ahora y eso está repercutiendo un poco en mi situación financiera y le estamos echando la culpa a la pandemia, pero la pandemia no fue la culpable y eso es algo que lo voy a ir aclarando y voy a dar ciertas herramientas a lo largo de esta presentación. Lo que me está sucediendo hoy en día financieramente es una consecuencia de lo que yo, de mis decisiones financieras y digamos que si mi situación hoy en día no es buena, eso es una consecuencia de mis malas decisiones financieras que he venido tomando durante los últimos años. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos que el primer paso es salir de deudas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que salir de deudas? Porque al salir de deudas yo me puedo poner en una mejor posición, una posición donde yo puedo tener una mejor administración de mis recursos, o sea, de mi dinero y ¿qué significa tener una mejor administración de mis recursos? Significa tener la posibilidad de construir una buena base financiera porque para poder tener unas finanzas estables, para poder tener unas finanzas sanas, ¿verdad? Yo necesito tener una base financiera y ¿cómo yo puedo construir una base financiera? Yo solo puedo construir una base financiera con la buena administración de mis recursos, ¿ok? Entonces, a nivel mundial, la forma como se construye una base financiera, como un hogar tiene unas finanzas sanas, es con esta estructura. Número uno, teniendo una protección adecuada y este punto es un punto donde se maneja mucho acá en los Estados Unidos y se maneja mucho en Europa, ¿verdad? En muchos países desarrollados, el tema de la protección, el tema de los seguros de vida, el tema de los seguros ante enfermedades críticas, crónicas o terminales como cáncer, como enfermedades de ramas cerebrales, como infartos al corazón. Entonces, es un tema muy importante y es como se ha podido, nos hemos podido dar cuenta de que familias o personas con una buena protección, si pasan por una situación inesperada, su situación financiera no se estabiliza. Por ejemplo, fuimos testigos de lo que sucedió, lo que está sucediendo con la pandemia, ahora yo sé en la ciudad de Quito, esto de la pandemia ha traído un índice elevado de muertes, también en la costa, en la ciudad de Guayaquil, que empezó como el foco de la pandemia, hubieron una cantidad exorbitante de personas fallecidas, pero como desafortunadamente en nuestro país el tema de la protección es algo que muy pocas personas lo tienen, entonces, ¿qué pasa cuando falleció una persona? ¿Cómo quedó su familia? Quedó en una situación financiera muy difícil, muchas personas lo han perdido todo, muchas personas no tenían ni siquiera para enterrar a sus familiares, entonces, es un tema un poquito y quizás en otro momento pues se da, podríamos hablar acerca de la importancia de tener una buena protección, eso es un tema completo que se puede dar en un entrenamiento, pero por ahora nomás quiero tocarlo como parte de una estructura, que sea parte de una base financiera, entonces es importante, si usted está aquí y quizás nunca lo había considerado, tenga presente de que así es como a nivel mundial se estructura una base financiera teniendo primero un buen seguro, una buena protección. Por supuesto lo que hablábamos hace un momento es el tema de manejo de deudas porque al manejar mis deudas yo voy a poder tener lo que viene siendo un fondo de emergencia. Ahora, ¿por qué me refería a ese momento que no es la pandemia el problema, sino es el mal uso de mis recursos financieros que yo he venido teniendo en los últimos años? Porque a nivel mundial se recomienda que una persona o una familia tiene que tener por lo menos seis meses de lo que necesita mensualmente para vivir como un fondo de emergencia. Entonces, estamos hablando de que en Ecuador estuve revisando un poco las estadísticas, yo sé que hay un, se ha disparado la clase media con la clase alta y con la clase pobre, ¿verdad? Pero vamos a poner que un promedio que una persona necesite tener, necesite unos cuatro mil dólares, por ejemplo, mensuales para vivir teniendo hijos en colegios particulares, ¿verdad? Teniendo que pagar casa, pagar carro y todos los billes. Vamos a poner un promedio de cuatro mil dólares, entonces, se necesita cuatro mil por seis, veinticuatro mil dólares de fondo de emergencia, son promedio de seis meses como mínimo, ¿ya? Entonces, si no vivimos en una cultura de estar preparados, pues apenas suceda cualquier cosa, como ahora la pandemia, que pues es un evento de magnitud, impresionante, pero si pasó un terremoto, si pasó algún fenómeno climático o algo afecta y nos imposibilita por trabajar unos meses, ¿cómo se va a ver la economía de nosotros? Se va a ver pues completamente devastada. Entonces, tenemos que estar preparados y si hubiéramos tenido fondos de emergencia, yo me imagino que si tenemos amistados o amigos que están financieramente bien, no están pasando ni preocupados por la pandemia. Yo veo hoy en día personas que están viajando, tomando vacaciones, que para ellos como que no existiera la pandemia. La pandemia está existiendo para quienes no tienen los recursos. Desgraciadamente, pues, ¿quiénes han fallecido? Las personas que no tenían los recursos para poder pagar medicinas, para poder pagar un hospital o para poder cubrir esas necesidades. O sea, es un poco delicado, duro decirlo, pero estoy aquí nada más para hablar de realidades. Entonces, si las personas hubieran tenido un fondo, hubieran manejado bien sus recursos, hubieran tenido un buen fondo de emergencia, ahorita no hubiera una emergencia, no estuviéramos sufriendo como se está sufriendo. Entonces, tenemos que reconsiderar, y eso es parte de los desafíos, ¿verdad?, de esta pandemia, darnos cuenta dónde fallamos, dónde fueron los errores que cometimos para poderlos corregir, mejorarlos y estar preparados. Porque, ténganos por seguro que quizás esto no sea lo único que nos vuelva a suceder. Ya han pasado muchos eventos. en Ecuador estamos pasando eventos sociales, eventos políticos, ahora eventos de salubridad con esta pandemia. Entonces, tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar y las finanzas es una parte muy importante, que si logramos estabilizarlas, logramos tener un buen manejo de nuestros recursos, crear un buen fondo de emergencia, podemos estar preparados ante cualquier situación que se llegue a presentar. Y por último, el tema de la inversión. Y en este caso se refiere y se maneja mucho acá en los Estados Unidos con el tema de prepararnos para la jubilación. Entonces, ese es otro reto que no podemos nunca olvidar. No podemos decir, bueno, ahí cuando yo tenga 50 años voy a empezar a preparar para mi jubilación. No, tengo que empezarme a preparar a lo largo de toda mi vida porque la economía a veces familiar no permite el tener un excedente muy significativo de dinero. Entonces, ¿qué necesito hacer? Agarrar un poquito de lo que yo gano y destinarlo a un fondo de emergencia y un poquito y destinarlo a una inversión que esté proyectada para hacer un plan para mi jubilación. Entonces, si logro estructurar mi base financiera de esta manera, definitivamente pues voy a tener un éxito al final del día. Entonces, número uno, considerar la importancia de la protección. Número dos, el manejo de deudas y les expliqué que se puede salir de deudas lo más pronto posible para poder crear un fondo de emergencia y siempre con el objetivo de pensar que algún día voy a llegar a viejo que quizás no voy a poder trabajar o ya no voy a querer trabajar. Entonces, ¿a quién le corresponde prepararse para esa etapa de la vida de todo ser humano? Porque todos vamos a llegar a viejo. Entonces, nos corresponde a nosotros prepararnos y la única forma de estar preparados para todos estos eventos como las emergencias y como también llegar a una edad adulta es construyendo es construyendo una base financiera apropiada. Entonces, ya que hablamos un poquito del tema de las deudas, ya que hablamos un poquito de cómo construir una base financiera apropiada, empecé a hablar un poco del tema de que hay que invertir para la jubilación, ¿verdad? Hay que tener un dinero ahorrado para un fondo de emergencia. Entonces, ahora quiero compartirles que sí, la forma correcta de invertir es haciendo que el dinero trabaje para uno. Pero cómo uno hace que el dinero trabaje para uno, lo hace utilizando lo que se llama la fórmula del dinero. Entonces, si no habían escuchado como tal este concepto, es un concepto que se utiliza en finanzas y es como las personas que tienen dinero hacen que su dinero trabaje para ellos. Así como los banqueros, como los inversionistas hacen crecer el dinero utilizando esta fórmula que se llama la fórmula del dinero. Y lo bueno es que tú puedes construir un futuro financiero sólido. Todos tenemos el poder de hacerlo. Ahora, un punto. Aquí quizás, y este es un mito que lo he venido escuchando a través de los años y no solamente con los ecuatorianos sino con diferentes nacionalidades, argentinos, colombianos, peruanos, uruguayos, ¿verdad? No, es que yo no gano lo suficiente y como yo no gano lo suficiente para mí es imposible ahorrar. Entonces, tenemos que romper ese mito porque al final del día no se trata de cuánto ganas sino se trata de cuánto logras retener o cuánto logras quedarte de lo que ganaste. No sé si de pronto alguno de ustedes se ha dado cuenta o recuerda de que quien no ha tenido el abuelito, el tío o el amigo que a lo mejor no ganaba tanto dinero pero a lo largo de su vida logró ahorrar, logró comprar propiedades, logró tener algún negocio, ¿verdad? Y logró ser próspero y no fue una persona que ganó mucho dinero. ¿Saben cuál fue la clave de eso? La clave fue la buena administración, que fue una persona que no gastó. Ahora, el factor negativo en la actualidad es que estamos viviendo una era de consumismo donde todos queremos tenerlo todo, ¿verdad? A costa de lo que sea y por ese deseo de consumismo vuelvo y voy a ser repetitivo a lo largo de mi presentación, vuelvo a tener un mal uso de mis recursos, o sea, de mis ingresos. Entonces, no se trata de cuánto dinero yo gano sino de cuánto dinero yo ahorro y si se tratara de que yo tengo que ganar más para ahorrar más, créanme que no va a funcionar así. La vida no funciona así y las estadísticas han mostrado lo contrario. Al contrario, la gente que menos ha ganado pero si tiene un buen manejo de sus recursos es la que más ha podido llegar a alcanzar una libertad financiera porque vuelvo y lo repito no se trata de cuánto yo gano no necesito ganar demasiado para ahorrar más significa de ser disciplinado con lo poco que yo gano. Entonces, quiero hablar un poquito de este concepto que se llama fórmula del dinero que significa dinero, tiempo, interés son los tres ingredientes digamos más importantes de la fórmula del dinero dinero, tiempo, interés existen los factores de inflación e impuestos que todos conocemos lo que es inflación todos conocemos lo que es impuestos entonces me voy a detener en que dinero, tiempo, interés como resultado da una riqueza y así es como por ejemplo si alguien aquí ha tenido la oportunidad de comprar una casa a través de un banco nos presta el banco el dinero nos da un tiempo para pagarla nos cobra un interés entonces como resultado ¿cuánto vamos a pagar? ¿los mismos que nos prestaron o vamos a pagar más de lo que nos prestaron? Normalmente vamos a pagar más de lo que nos prestaron ¿verdad? porque ese es el negocio del banco o es el negocio del prestamista entonces si se dan cuenta como si funciona esto sino que nadie muchos no sabíamos yo personalmente hace siete años no sabía lo que era la fórmula del dinero entonces cuando la entendí dije guau pues si eso es lo que nos lo aplican todo el tiempo si compro un carro si compro una casa si me prestan una tarjeta de crédito entonces siempre me aplican la fórmula del dinero entonces si me la aplican ¿quién está pagando los intereses? yo ¿quién está ganando? el prestamista entonces esto se llama a nivel mundial fórmula del dinero y es lo que lo utilizan las personas que tienen éxito financieramente porque hacen que el dinero trabaje para ellos utilizando esta fórmula ¿ok? ahora voy a mostrarles otro concepto que también es muy importante porque a nivel de inversiones existen dos tipos de interés lo que se llama el interés simple y lo que se llama el interés compuesto ¿ok? interés compuesto es que me pagan interés sobre interés ¿verdad? entonces y lo voy a mostrar como un ejemplo hay una regla que se llama la regla de 72 que dice que divide el número 72 entre la tasa de interés ese resultado es el número de años en el cual el dinero o una deuda se duplica normalmente para que sepan el interés que nos aplican a nosotros cuando hacemos una deuda cuando adquirimos una deuda sea un carro sea una tarjeta de crédito sea una casa dependiendo de cualquier tipo de institución financiera la obtengamos nos están aplicando un interés compuesto la mala noticia es cuando nosotros vamos a invertir normalmente nos aplican para nosotros nos pagan un interés simple que el interés simple no genera interés sobre interés entonces quiero mostrarles esta regla de 72 compartírsela para que empecemos a ver un poquito cómo trabaja el dinero vamos a decir que hubiera un interés del 4% 72 para 4 significa que el dinero adeudado se va a duplicar en 18 años si fuese al 8% 72 para 8 serían 9 años si fuera el 12% 72 para 12 serían 6 años entonces imagínense si hay una tarjeta de crédito que tenga el 18% de interés cuánto tomaría eso para que la cantidad que yo deba se duplique por eso es la importancia de como lo hablamos al principio salir de las deudas lo más pronto posible porque si yo vivo endeudado por muchos años yo prácticamente estoy pagando el doble o hasta el triple en intereses entonces no es una estrategia inteligente estar endeudado por mucho tiempo si se puede utilizar el crédito pero hay que usarlo inteligentemente tratar de pagarlo lo más pronto posible para no verme afectado y terminar pagando muchos intereses aquí tengo un cuadro ejemplo que he preparado que se utiliza a nivel mundial algo por ejemplo una persona que tiene una tarjeta al 8% tiene 30 años y tiene un balance del 4% y solamente vive pagando los mínimos al final de los 66 años va a terminar pagando 64 mil dólares o sea fueron como 60 mil dólares en intereses si es un 12% de interés miren podrían pagar hasta 256 mil porque es interés compuesto y si es un 18% se podría llegar a pagar hasta 2 millones de dólares o sea a veces uno no sabe dónde se va el dinero que uno produce a lo largo de la vida si estamos endeudados se lo estamos dando todos a nuestros acreedores entonces esa es una manera una forma como podemos darnos cuenta de que no es bueno estar endeudados pero que también tenemos que entender cómo trabaja el dinero tenemos el tema también de los desafíos ¿verdad? entonces ante estos desafíos traemos el punto de que ¿qué puedo hacer ante esta pandemia? o sea ahora la situación está crítica no estoy generando los ingresos suficientes no hay trabajo bueno tengo la opción de ganar más o gastar menos ahora también pueden ser las dos si yo puedo generar más ingresos pero al final puedo gastar menos entonces eso ¿qué me va a ayudar? me va a ayudar a incrementar mis ingresos y aquí hay algo que se utiliza mucho acá lo usamos mucho en los talleres de finanzas hablamos por ejemplo pues si toma soda si fuma si toma café si tiene ciertos lujitos que de pronto la situación no lo amerita entonces tenemos que hacer un sacrificio y unos recortes momentáneos hasta que yo pueda salir de deudas porque la única forma para poder salir de deudas si estoy ahorcado es tratar de incrementar mis ingresos ¿verdad? el hecho de salir de compras hay mucha gente que tiene el hobby para desestresarse de salir de compras el hecho de pronto de manejar carros extremadamente caros el hecho de comer fuera ¿verdad? el hecho de pues ser muy sociable salir a reuniones a fiestas entonces todas esas situaciones conllevan a uno a veces hacerlo gastar más de lo que uno realmente puede yo sé que ahorita por el tema bueno ni siquiera por el tema de la pandemia porque yo veo que hay muchas personas que igual se siguen frecuentando que igual siguen saliendo entonces tenemos que reevaluar todas estas áreas o cada esto es un asunto personal cada uno tiene que sentarse y evaluar dónde yo estoy teniendo fuga de dinero o sea cómo puedo administrar mejor mis recursos y una vez más esto no se trata de hacerlo para toda la vida de decir wow pero pues esto sería no vivir y yo pues el día que me muera no me voy a llevar nada entonces mejor pues por eso me gasto todo o sea romper un poquito esos mitos esas creencias y pensar de que tengo que si no estoy bien financieramente tengo que reconstruirme tengo que reevaluarme tengo que analizar dónde estoy manejando mal mis recursos ¿verdad? utilizándolos en la mejor manera y de esa manera poder empezar a tener unas finanzas estables para construir una base financiera entonces eso es algo pues es un trabajo personal que se los dejo y de esa manera podrían encontrar ¿verdad? dónde pueden dejar de gastar tanto dinero para ir terminando déjenme comentarles pues de que a nivel mundial existen dos grupos de personas ¿verdad? vamos a referirnos a las personas de grupo A y a las personas de grupo B las personas de grupo A son aquellas que ganan ¿verdad? gastan una parte pero ahorran una parte las personas de grupo B son las que ganan las que intentan ahorrar porque casi todos se lo gastan ¿en cuál de esos dos grupos nos encontramos? eso también se lo dejo como una tarea para un autoanálisis una vez más yo sé que quizás muchos podemos estar pensando ay pero es que pues la verdad que con lo poco que yo gano a mí no me alcanza para ahorrar ni un dólar pues déjeme decirle que pues está errado en esa forma de pensar porque una vez más no se trata de cuánto yo gano sino que se trata de que yo tengo que manejar un presupuesto y si yo tengo un presupuesto tengo que pues basado en ese presupuesto vivir pero lo más inteligente es tratar de ahorrar lo que yo más pueda sin importar lo que yo gane y les digo algo eso es una cultura asiática he tenido la oportunidad a lo largo de estos años conocer mucha gente asiática que no gana mucho dinero pero son tan disciplinados con el hábito del ahorro que les ha permitido alcanzar una libertad financiera en muy pocos años ¿verdad? entonces no importa rompamos ese mito no necesito ganar demasiado para poderlo hacer lo único que necesito es quererlo hacer manejar de una manera correcta mis recursos y van a ver que puedo construir una buena base financiera tener un buen fondo de emergencia y puedo estar preparado ante cualquier situación que se presente incluso como la pandemia que estamos viviendo el día de hoy bajo la cual pues nadie tenía no estaba planificada ni teníamos y no tenemos un control sobre eso en el área financiera ahora si se fijan ¿qué dice aquí? B trabaja para A o sea si la persona está en el círculo donde gasta todo lo que gana y nunca puede ahorrar prácticamente esa persona está trabajando para A que es la que está ahorrando ¿verdad? punto dice A es la persona que gana ahorra lo poco que ahorra lo invierte y eso lo va a llevar ¿a dónde? a poder construir una riqueza esa es la única forma que una persona puede alcanzar una libertad financiera ganando ahorrando y lo poco que y lo que ahorre invirtiéndolo de una manera correcta para construir una riqueza desgraciadamente la gran mayoría de las personas están en el punto B donde ganan donde se endeudan donde gastan y finalmente donde terminan terminan quebrados ¿verdad? terminan en una posición pues financieramente no correcta entonces el punto es acuérdense ahorrar más y gastar menos y de esa manera pues podría de esa manera sería la forma de poder alcanzar su libertad financiera ante todo esto entonces ahora ¿cuáles serían las oportunidades? ok yo sé estamos en una situación un poquito difícil pero siempre atrás de una adversidad viene una oportunidad ¿no? entonces hoy en día tenemos que desarrollar talentos ¿verdad? o buscar cuáles son los talentos que tenemos y esto pues aprovecharlos gente que está trabajando desde casa personas que están vendiendo comida personas que están trabajando pues en internet ¿verdad? que están desarrollando o aprovechando sus conocimientos y ¿verdad? y sus profesiones entonces es el momento esta es la oportunidad para poderlo hacer arriesgarse a emprender algún negocio si antes no lo había hecho porque pues antes de la pandemia muchos vivían en una zona de confort pues yo tengo mi trabajo con eso estoy bien pues mi vida social mis amistades entonces ahora se acabó eso entonces ante esto arriesgate a emprender arriesgate porque pues igual si no si no lo habías hecho pues no estabas ganando nada y si lo haces y no te funciona pues igual no perdiste nada entonces arriesgate pero ¿y si ganas? ¿y si funciona? ahora con esto de la tecnología se ha abierto las fronteras internacionales hay muchas personas que yo conozco que trabajan desde Ecuador para acá para compañías en Estados Unidos hay personas en otros países conozco que hay muchas personas venezolanas en Colombia entonces se han roto esas barreras entonces todo depende de creer creer en uno ¿verdad? el tener un conocimiento por eso decía desarrolla tus talentos o emplea tus conocimientos y muéstrate ofrécete al mundo porque hoy en día por eso la persona que se prepara es la persona que tiene oportunidades más oportunidades busca alianzas estratégicas ese es un tema que hoy en día pues si de pronto tú no eres bueno en algo únete con alguien que cubra esa deficiencia o de pronto o esa falta de habilidad que tú no tienes al unirte con otra persona que sí lo tiene van a ser una alianza estratégica y ambos pueden ganar entonces es hora de romper nuestros de pronto orgullos romper nuestros orgullos romper nuestros egos ¿verdad? y decir no estamos viviendo un momento difícil de pandemia un momento en la cual la situación financiera no está bien y si eso le sumamos la situación política ¿verdad? y social y lo que pasa en nuestro país en el Ecuador entonces es hora de dejar a un lado el orgullo el ego y dejarlo y unirnos con otras personas ¿verdad? hacer estrategias inteligentes para desarrollar proyectos para desarrollar negocios ¿verdad? y esto pues nos ayuda a alcanzar nuestras metas financieras entonces esto ha sido un poquito el tema que he querido compartirles el día de hoy entonces ahora sí que terminé no sé si alguien tenga alguna pregunta muchas gracias estimado Alain bueno tenemos primero un comentario que nos hace llegar Mónica Arellano que está conectada y que me parece muy bien un tip de ahorro es si tengo ganas de comprar agua embotellada mejor la hierbo y ese dinero que iba a gastar comprando lo coloco en una cajita que abriré a fin de año sucesivamente con lo que no se considere prioridad que me parece bien por ejemplo sí hay esas pequeñas cosas en las que uno puede ahorrar y que son cosas que podemos hacer desde casa muy simples Alf Urquizo nos dice se mencionó varias cosas que se podría prescindir para ahorrar de las que se podría prescindir para ahorrar ¿qué tan conveniente es prescindir de los seguros como por ejemplo el seguro médico el seguro de vida el seguro vehicular de esa manera o sea claro que se puede ahorrar pero ¿es conveniente prescindir de estos seguros? bueno y esa es una recomendación a nivel mundial no es conveniente prescindir de esos seguros esos son los seguros es prácticamente como el nombre lo indica es lo que asegura una estabilidad ¿verdad? en diferentes áreas de nuestra vida la salud no puede tener no puede ponerse en riesgo el carro un choque un accidente o las multas no se lo puede poner en riesgo ¿verdad? entonces esos son los seguros es lo último que uno debe tocar por ejemplo como mencionó la persona del agua o sea es preferible ver otras áreas donde yo pueda dejar de gastar y ahorrarme ¿verdad? pero hasta el último minuto o sea si ya llega a una situación donde ya no se puede sostener el pagarlo pues habría que prescindirlos momentáneamente ¿verdad? hasta poderlo volver a hacer pero no hacerlo mientras lo pueda manejar no es recomendable ya gracias Alan Edwin Guayasamín está solicitando que regresemos a la lámina del grupo A y del grupo B y tenemos una pregunta si tengo una deuda de Carlos Maridueña si tengo una deuda alta de no sé qué es de C que sobrepasa mi capacidad mensual tarjeta de crédito ah de tarjeta de crédito uy qué terrible con tarjeta de crédito mejor en esta época no endeudarse que sobrepasa mi capacidad mensual de pago ¿es conveniente refinanciarla a largo plazo para bajar mi cota mensual? ok yo creo que los bancos a uno no le dejan refinanciar a largo plazo sino que ellos establecen el plazo pero ¿qué le podemos decir a Carlos? sí no y correcto los bancos no le va a permitir refinanciar a largo plazo por eso era la recomendación del tema de hacer una estrategia donde yo le pueda aportar más dinero al principal para poderlo pagar lo más pronto posible pero los bancos no le van a aceptar un refinanciamiento a largo plazo en una tarjeta de crédito ajá Rafael Molina nos dice que se recomienda buscar dónde hacer crecer mis ahorros ¿dónde? a ver dónde también preguntamos ¿dónde se pueden hacer crecer los ahorros? sí bueno les cuento algo hoy en día existen muchas a nivel local en Ecuador es muy limitado ¿verdad? por eso ¿por qué creen que la mayoría de las personas a veces tienen su dinero es en cuentas en el exterior? porque es lo que estamos hablando incluso no quiero tocar un tema político pero se está tratando de que haya mejores oportunidades para inversionistas extranjeros para que compañías otras compañías vayan y ofrezcan mejores intereses entonces lo que hacen la mayoría de las personas es buscar a nivel extranjero bancos o compañías de inversión que paguen mejores intereses en el Ecuador habría que mirar ¿verdad? qué compañías pagan interés compuesto cuál es el interés y si logran conseguir un interés arriba de un 6% puede considerarse algo razonable para tener el dinero en esa tasa ajá Mónica Arellano es la misma señora que nos decía lo del ahorro con el agua que no compraba el agua sino que la hervía a la larga el ahorro se termina utilizando en cosas necesarias ¿sí? porque si uno es previsivo pues si se presenta un accidente se presenta un problema de salud con esos ahorros uno puede pagar digamos esos imprevistos ¿no? estimado Alan aquí tenemos la opción por ejemplo de ahorrar a través de pólizas de plazo fijo que son platas que uno no puede tocar en un determinado tiempo qué sé yo tres meses seis meses de un año lo que uno establezca eso es una buena es una buena forma de ahorrar claro viendo la tasa más conveniente ¿no? totalmente son un poco bajas pero es mejor que tener el dinero en una cuenta de ahorro es mejor que tener el dinero en la casa ¿verdad? guardado entonces negociar tratar de buscar la institución que más dinero que más interés nos pague y si es la única opción usarlo ¿verdad? en esta época ¿es recomendable hacer préstamos? una vez más dependiendo también la tasa de interés ¿por qué? ¿para qué pero hacer préstamos uno por ejemplo alguien le solicita uno qué sé yo como por ejemplo alguien le pide a uno ser garante ¿se recomienda que uno sea garante de alguien? bueno vamos a responder la pregunta de dos ángulos ¿verdad? el primer ángulo por ejemplo cuando una persona se presta a ser garante de alguien sabemos que hay un 50-50 de que pague o no pague ¿verdad? entonces cuando una persona va a ser garante la recomendación en finanzas es de que al yo darle la garantía a alguien yo tengo que saber que si esa persona no paga yo tengo la solvencia para poder pagar esa deuda o mi crédito se va a ver afectado ¿verdad? entonces si yo no tengo la solvencia para poder cubrir ese pago de esa garantía la cual yo voy a ofrecer yo no puedo ser garante esa es una recomendación básica en finanzas y porque hay problemas que la gente a veces por ayudar ayuda a alguien no está en condiciones de poder pagar esa persona no puede pagar y termina viéndose afectada financieramente la persona que fue garante entonces debe usarse esa regla si yo estoy en condición de poder pagar en caso que él no pueda te puedo ofrecer y ya si sucede eso no me puedo quejar porque era el 50% del riesgo que podía darse ¿verdad? en el lado de la garantía creo que quedó claro o tienen alguna duda si no está muy bien aquí Juan Avellaneda nos dice en Ecuador hay fondos de inversión supervisados por la super que la super de compañías o la super o la bolsa de valores o no sé pero bueno que pagan en un interés compuesto de hasta el 7.4 anual a diferencia del plazo fijo que es interés simple puede ser conveniente entonces definitivamente ahí es donde hay que invertir de bancos la super de bancos nos dice aquí Rafael Molina nos corrige nos dice que es la super de bancos ¿qué es lo que definitivamente no se debe hacer en estas épocas si uno no quiere perder dinero qué sé yo uno está sin trabajo formas de ahorrar hay gente que paga por ejemplo los mínimos de las tarjetas de crédito ¿se recomienda eso? Sí totalmente a nivel mundial las recomendaciones que se han hecho que se han tomado han sido de que tenemos que reducir al mínimo todos nuestros gastos ¿verdad? e incrementar al máximo posible todos nuestros ingresos entonces incluso aunque yo me sienta de una manera cómoda para pagar no sabemos qué puede pasar en los siguientes meses entonces la recomendación es reducir al mínimo si toca bajar al mínimo mis tarjetas si toca negociar con algunos acreedores si es posible no pagarles porque me dan gracias es mejor yo capitalizarme porque no sé qué se puede presentar en el futuro todavía ¿verdad? entonces reducir al mínimo mis pagos y buscar por todos los medios incrementar al máximo mis ingresos Estimado Alain una consulta a ver si por ejemplo me llega un poco de plata y yo tengo muchas deudas yo por ejemplo estoy hablando desde mi lado personal yo no puedo dormir si tengo deudas no puedo dormir me angustia yo lo primero que hago apenas tengo algo de plata es pagar mis deudas primero y si me sobra algo de ahí una parte la destino ahorro y otra parte lo gasto en lo que realmente es imprescindible eso está bien es decir por ejemplo el pagar las deudas primero pues la felicito por esa forma de pensar es la forma ideal como debemos manejar nuestras finanzas y si la parte de las deudas por supuesto si tenemos un acreedor sabemos de que pues al tener una deuda tengo que pagar intereses ¿verdad? ahora si es una deuda que al no pagarla me puede representar problemas y tengo los medios para poderlo hacer pues pagarlo ¿verdad? pero o sea al punto donde yo me refería hace un momento era de que si yo la puedo manejar y yo puedo mantener ese dinero preferible en mi cuenta ¿verdad? y puedo ir manejando esa deuda en este momento de pandemia no es hacerme de la mayor cantidad de liquidez ¿verdad? porque si yo pago una deuda ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo liquidez ¿verdad? entonces como es un futuro incierto el que todavía tenemos la recomendación es no quedarme sin liquidez entonces tratar de manejar todas las deudas de la mejor manera con lo mínimo que pueda pagar para yo mantener liquidez hasta ver qué va a pasar más adelante bueno lo más recomendable en todo caso sabemos que es muy difícil para algunas personas desde luego pero siempre la base es hacerse un presupuesto ¿no? de todas las cosas que uno tiene que pagar al mes qué sé yo los servicios básicos cuánto se va en las compras de la casa de lo que podemos prescindir como usted decía al comienzo ¿no? por ejemplo el TV cable o la televisión por cable cosas que realmente no son tan necesarias pues vamos a tener que prescindir de ellas así es y es que gracias por traer ese punto Rebeca toda persona debería manejarse con un presupuesto si una persona las personas que no se manejan con un presupuesto no saben para dónde van es como que van pues sin un GPS van sin un mapa a lo largo de la vida entonces la forma más inteligente de manejar nuestras finanzas es con un presupuesto yo tengo que saber exactamente cuántos son mis ingresos y tengo que saber exactamente cuántos son mis gastos y dentro de mi presupuesto debo establecer una cantidad mínima de ahorro si yo no lo estoy haciendo así pues entonces estoy manejando como quien dice por el camino de la vida sin brújula encomendándose a Dios para que no nos pase nada grave pero en esta época tenemos que pensar muy bien porque si uno se enferma si uno tiene un accidente por ejemplo que bueno Dios no quiera ahora con lo difícil que está el acceder igual a los hospitales y que uno puede terminar contagiándose también con la pandemia y los costos para curar las enfermedades son bastante altos ¿no? Entonces creo que todos sí debemos pensar no nos quieren hacer llegar más preguntas los amigos que se han conectado pero la charla ha estado muy buena la verdad es que me gustaría tenerlo en una próxima oportunidad porque muy útil estos son temas que tenemos que recordarnos ah sí aquí Paola Moreno nos está haciendo llegar su amiga Paola gracias Paola porque Paola fue la persona que nos recomendó con Alan y que nos pareció muy oportuno dice entonces ¿se recomienda quizás hacer una tabla de ingresos y gastos para nuestros hogares? Totalmente de acuerdo así es tenemos que tener es una herramienta indispensable que deberíamos manejar ¿verdad? en nuestro hogar nuestra tabla de ingresos y de gastos y así podemos saber exactamente cada mes es más deberíamos saber cada semana cómo están nuestros gastos y cómo están nuestros ingresos para no tener ninguna sorpresa final de mes así es ¿qué más podríamos agregar ya para concluir porque ya se nos ya se nos fue el tiempo pues la verdad que pues muchísimas gracias y pues estoy bastante impresionado con todas las preguntas incluso algunas respuestas que nos han dado algunos de los asistentes aquí al webinar de que miren a veces por falta de información y por eso hablamos al principio del tema de la educación financiera porque educación financiera no significa ir a tomar una carrera de finanzas significa empaparnos buscar vehículos financieros miren ahorita nos comentó uno de los asistentes de que sí existe en el Ecuador productos que paguen un 7% de interés compuesto pero le apuesto que muchos de los que estaban aquí en el webinar no lo sabían entonces ahora ya lo saben ahora a quién le corresponde buscar investigar a cada uno de nosotros entonces yo creo que con la participación al final de muchos de los asistentes al webinar se pudieron esclarecer ciertas dudas y con las guías que prácticamente se les dio a través de esta presentación yo creo que pueden pues estar listos para empezar un camino hacia buscar su libertad financiera así es así es bueno es todo un aprendizaje la verdad y sí en esta época a todos nos ha tocado aprender porque al comienzo uno se emociona mucho y empieza a gastar y después se da cuenta que ha gastado además en cosas inútiles qué sé yo se puede se puede prescindir de los dulces por ejemplo que veo que mucha gente también pide dulces o yo sé que todos tenemos que apoyarnos pero en la medida de lo posible por ejemplo hay gastos como por ejemplo cuando uno contrata comida de afuera si bien hay que apoyar a las empresas y el servicio a domicilio porque también hay muchas empresas que ahorita están están bastante empresas de comida ¿no? que están muy apremiadas por el tema del dinero y han adaptado sus negocios con el servicio a domicilio es algo en lo que tenemos que ahorrar no exagerar tampoco en ese tipo de gastos porque ahí la plata se va rapidísimo definitivamente Rebeca y déjeme decirle pues y a todos los asistentes acá al webinar una vez más la situación que estamos atravesando era una situación que nadie la había pronosticado ¿verdad? nadie la nadie la esperaba aunque sí ha sido como el detonante para darnos cuenta de cómo de verdad estaba nuestra situación porque como lo dije hace un momento la situación financiera a la cual en la cual estamos es una consecuencia de las decisiones pasadas que yo he tomado entonces si yo no me preparé si yo no no tuve un buen fondo de emergencia unos buenos ahorros ¿verdad? un buen seguro médico un buen seguro de vida pues pasó esta pandemia y que eso con lo que sucedió estamos viendo que muchas familias quedaron pues prácticamente en la calle o han quedado desamparadas ¿verdad? entonces fue porque se tomaron malas decisiones en el pasado entonces correcciones o que estamos aprendiendo de esto es corregir esos errores y empezarme a preparar de aquí en adelante para que no me vuelva a suceder así es muchas gracias Alain muy gentil por esta charla tan valiosa gracias también a esa maravillosa audiencia que se ha conectado hoy que algunos algunos sí se han dejado ver y otros también han participado y nos han hecho llegar sus valiosos comentarios y sus preguntas también y espero contar con usted en una próxima ocasión yo guardo su contacto para que nos apoye con más de estas charlas porque realmente son muy valiosas para todos todos necesitamos que nos recuerden estos temas y yo sé que para unos es más duro que para otros pero sí tenemos que aprender tenemos que aprender si lo hicimos mal en el pasado pues ahora es la oportunidad para mejorar eso nos hacen llegar muchas gracias muy interesante la charla una buena tarde Edwin Guayamín nos va a llegar ese comentario yo la verdad es que también muy buena la charla muchas gracias nos dice Carlos Marigüey ya ves yo también me he quedado muy contenta con esta participación suya muchas gracias bueno y un buen inicio de semana para todos que sea excelente y sí pues aprender aprender a ahorrar gracias Alan un gusto gracias el placer es mío bendiciones para todos bendiciones para todos gracias